¿Se siente débil? ¿Quiere estar más fuerte? Nunca estaré para estar en forma. Vamos al Club Deportivo de Hobe. Al Club Deportivo de Hobe, puedes hacer flexiones. Hacer abdominales. Hacer yoga. Hacer ejercicios aeróbicos. ¡Feliz! 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 ¿Qué video? ¡Oh, no! También puedes hacer ejercicios de step. Puedes hacer bicicleta. Y puedes hacer cinta. Antes de comenzar una sesión de ejercicio, es importante tener unos minutos para estirarse. Es necesario que flexiones y estires los músculos para evitar calambres. Debemos comenzar a correr despacio. Después de un tiempo, podemos correr más rápido. ¡Feliz! Música 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 Número tres. Es importante no hacer demasiado ejercicio sin descansar. Debemos siempre cuidar nuestro corazón y saber cuándo debemos parar. Número 4. Igualmente al terminar el ejercicio, debe haber un tiempo para relajarse y respirar normalmente. ¡Ah! ¡Qué bien se siente uno después del entrenamiento! Estar en forma no es solo tener mucho músculo y poco grasa en el cuerpo. Algunas personas hacen ejercicios como entrenamiento para una competencia o porque el médico les dice que lo necesitan. Pero muchos más hacen ejercicio para eliminar el estrés y dar a su cuerpo fuerza y energía. Estar en forma es también sentirse bien con el mismo. Estar saludable. Después de poco tiempo, mira los resultados. Tendrás un cuerpo musculoso. Y poca grasa. Y además tendrás todas las chicas que tú quieras. Tendrás un cuerpo. ¡Suscríbete al canal!